Porque la entrada de este evento es un juguete, le das un juguete al de los boletos y puedes entrar a esta fiesta ¡Gracias! 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 ¡Los detestadísimos! ¡¿Cómo estás, gatito?! ¡Un gusto por conocerte! ¡Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres puedes recordar! ¡Eso! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Maroyo! ¿Cómo estás, Erickita? ¡Todo bien! ¡Gracias! ¿Qué tal? Familia, de la nada se ha cortado, se ha cortado la luz creo No han pagado la luz los del Stiver Rand, no hay luz ¡A ver! ¡Oh, my God! ¿Cómo dice eso? ¡No soy los gachos! ¡Aguante todos los youtubers locos y se suscriben! ¡Le dan like a todos los videos! ¿Y qué más? ¡Poné la campanita! ¡Ré! ¡A ver, se la saben! ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! ¡Fergie! ¡Wow! Espero les ha gustado este vlog ¡Hola familia! Bienvenidos a Fergie Vlogs Boliviano para el mundo ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Bienvenidos a Fergie Vlogs! ¡Dale like a este video! ¡Suscríbete para más videos de entrevistas, comida y cultura! ¡Toca la campanita para que te lleguen notificaciones! ¡Un video más! ¡Claro que sí! ¡Una fiesta! ¡Wayna Fest! ¡Ahora mismo vamos a ir! ¡Ahora está tocando Maroyu! ¡Hace tiempo ya no hacía vlog! ¡Ya no hacía videos! ¡Van a disculpar! ¡Mi ausencia! ¡Me enfermé! ¡Pero ya estoy mejor! ¡Ya estoy bien! ¡Estamos aquí en el Estadio Ibernando Siles! ¡El árbol gigante! ¡El sol está precioso! ¡El día está hermoso! ¡Vayamos familia entonces a La Pachanga! ¡Maroyu en vivo, vivo, vivo! ¡Fuefase con caroño! ¡Estamos con la maga, la busita! ¡Ay sí! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos a la pachanga! ¡Aquí familia están vendiendo juguetes! ¡Porque la entrada de este evento es un juguete! ¡Le das un juguete al de los boletos y puedes entrar a esta fiesta! ¡Y es por eso que están vendiendo alrededor del Estadio Ibernando Siles! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Y también nos encontramos aquí con el Grinch! ¡No vamos a joderlo! ¡El Grinch! ¡Hola! ¿Cómo están chicos? ¿Te gusta la fiesta? ¡Claro! ¿A dónde estás? A ver, ¿puedes hacer el paso de Maroyu? ¡Está sonando Maroyu! ¡Ey! 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 ¡El Grinch bailarín! ¡Uy! ¡Qué detallazo! ¡Muchas gracias! ¡Un abrazo de Navidad! ¡Un gusto! ¡Muchas gracias! ¡Unos momentos después! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Elos detesta, dice! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Ludita! La ventita Por Dios ¡Vistoria ya ¡Pumela! ¡Quedala! ¡Cómo están, Matito? Un gusto por conocerte Tienes un excelente voz, nos puedes regalar por favor una parte Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, María, Lidia, Dorita Tantas chiquillas que ni me acuerdo Ni que yo viva, cuantas vendrá ¡Eso linda chiquilla! Hola chicos, estamos aquí con el maestro Un honor poder conocer los grandes shows que se mandaron ¿Qué tal? ¿Cómo se siente de este pequeño regalo? Granito de arena que ustedes como Maroyo Están dando aquí al público Boliviano Muchas gracias, queremos agradecer También, muchas gracias, muchas gracias a los niños ¡Eso linda chiquilla! ¡Eso linda chiquilla! ¡Eso linda chiquilla! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Maroyo! Hola, ¿Cómo estás Erickita? Hola, hola, todo bien, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? La verdad que estoy muy feliz Me voy a estar aquí en este evento Por una buena causa Me siento aún más feliz La verdad que lo hacemos con mucho cariño Mucho amor para todos esos niños que lo necesitan ¡Claro! ¡Oye, empezó la más hermosa de esto! ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Te han sido muchas gracias! Familia, eso fue Maroyo y Destor, Yucra Algo increíble, algo increíble ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡En el estadio de los años! ¡Saldar a la gente que está allá en el...! ¡No, no, no, no! ¡Los días de la gente que está allá en el inglés! En el primer lugar para ver. Y lo cae ¿no? Las almas casada, no se lo sabé. Es lo que tenemos. bien, buen señor. Kepi de enero. Gracias por ver. No hay caso. No hay caso no se va a salir. Chelo, es que es el pasadero. Sonido. Ahí va. Ay que malo eres. Buena onda, los de la otra. Yo no me voy a quemar. No me voy a quemar. Sí, va a quemar. A la de la otra. Sigue la fachata Travesura Y la vueltita, y la vueltita Come on, come on Borracho Yo voy cantando ¿Cómo dices? Con mis amigos Voy festejando un tiempo más Oh, 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 oh ¿Qué hacemos? ¡Quiero un grito muy fuerte en esta ternura! Seguimos con más Para todos ustedes en la paz Quiero todos con las malitas arriba Arriba, el que nos separa es el frío Dice El perrito se fue de casa En pleno de chatea Porque había una perrosada Que tenía que pintar ¿Cómo dices? Apenas perrito malvado Acá las caras van a volver arriba ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gijé Bua-ba-ba-ba-ba-ba B Joey Ya la sé Chao y no descuiva la visita No se va, no se va, no se va Piedra de usted Qué difícil es Ese amor que va bien, que no sabe si te ama, si no te ama Y quiero a todos ustedes cantar conmigo esta tarde, dice Y yo ya no quiero ver de tu amor ¿Qué? Y no sabes cuánto sufrir cada vez Y ahora te escucho Todos esos sonidos, 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 sonidos Sonidos, 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 sonidos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres acompañar a cantar? Un, dos, tres No, no soy un gancho Disculpa, soy un gancho A ver, vamos a bailar, ¿cómo dice? No soy un gancho No soy un gancho Quiero ver ¿AO que no lo hago? Un puto, además, ¿qué? ¡No soy un gancho! Lo brains. Seguidlo aquí más Está mal, da sería ¡Ay, hinchas, chines esta noche! ¡Hinchas, chines, la luna musha! Familia, de la nada se ha cortado Se ha cortado la luz, creo No han pagado la luz los del Stiver Rand No hay luz, no hay luz ¿Pero qué ha pasado? Era increíble, muy bonito La gente está igual prendida, está con toda así Mira la gente, todo se pone Y es que, es que Kali dice me voy, me voy Porque está full, pero la gente La gente está prendida Es que Dikali ha hecho encender a la gente La gente está tomando de bailar De cantar, de saltar Y nada, a seguir bailando Espero esto ya se solucione Y vamos a seguir disfrutando con más música de Dikali Y mucho más Te lo escuchamos Todos, todos, a ver otra boca por Dikali Una más y no podemos más Una más y no podemos más Dikali Dikali ¡Vamos! 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 Ahora que te vuelvo a encontrar Sofrío de nuevo Dikali 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 Muchas gracias, queremos agradecerles también a las empresas que nos están colaborando Están haciendo posible que este escenario esté acá Y podamos traer mucha música, mucha alegría y diversión con ustedes Agradecemos a Showtime, a MW Producciones Queremos agradecer también a Unirido a compartir con los otros Agradecemos también a Billy Si les gusta de las empresas que nos están apoyando a instalar a nuestros amigos Vamos a hacer una Hola bro, saludá ahí a la gente, viva Argentina Loquito que hacen ahí, la gente de YouTube, de Instagram, de Don Amigo Aguante todos los youtubers, se suscriben, le dan like a todos los videos Y que más, poné la campanita Arroba Miki Ferreira OV Oye Miki que loco eres hermano Vos sos re loco también amigo, que no eres loco de este chabón Amigo, Dios bendiga mucho su vida loco, nos vemos, soy Miki Edicale, papá de Argentina Una canchoncita le puedo regalar a toda la gente Eh, vienes, vienes si te vas, vienes, vienes si te vas, mi amor Ay hermano, como está, saluditos ahí a la gente de YouTube y a las redes sociales Un abrazo, un abrazo, un abrazo a toda la gente capaz Yo creo que no acabas de dar con la gente de Dicali Esa gente Y vos muy emocionados Se lo merecen, increíble Eso, mira a la gente Como la copa lo alto, el bro, increíble Trigas y besa, quiero tomar Me gusta y me gusta, hoy es el dinero original Estoy, 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 estoy No, 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 no Estoy, 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 estoy ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y vamos a empezar, vamos a empezar en 2023, no se olviden. Una canción por favor para toda la gente, el tema que está saliendo, que la ha roto, esta canción igual se ha hecho viral de mi TikTok, te cuento, yo la canté y se ha hecho viral. Al cielo quiero gritar, hay la cara que me gusta. Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me demostró que te sigo amando. ¡Esa es mi suerte! Familia, ya estamos, ya está anocheciendo aquí en la ciudad de La Paz. Ya es las 7 de la noche, increíble. Ya se presentó incógnito, sabor, sabor se presentó. Sabor, sabor, con más sabor. La cumbia boliviana se ha de sentir esta noche. Yo creo que esto más grabamos y nos vamos porque ya está siendo frío. Bueno, ya se siente el dolor de pies, ya mucho hemos bailado. ¡Sabor, sabor! Buenas tardes, La Paz. Buenas tardes, La Paz. Baita que baila, cosa que gustar, bailando al gozo. Y baila que baila, y cosa que gozaba, bailando con sabor. El tiempo me demostró que te sigo a amar, ese es mi sueño El tiempo me demostró que te sigo a amar, ese es mi sueño El tiempo me demostró que te sigo a amar, ese es mi sueño El tiempo me demostró que te sigo a amar, ese es mi sueño ¡Saltamos! 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 ¿Y qué? ¡Ahí arriba! ¡Buenas gracias! ¡Mira de Portillo! ¡Al centro! ¡Creo que aquí se van los civis! ¡Ahí al centro! ¡Varida! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Y nada más arriba! ¡Y el que no salta está aburrido! ¡Saltando! 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 ¡Que sacamos! ¡Si os saltamos! ¡ğimzan! ¡Así a nos! ¡Amén! ¡Y nada más arriba! ¡Si! ¡Que acabe a mi ensayadora! ¡Más sentimiento! ¡Hacработando! ¡Que los aniversos ones! ¡Aquí estamos aquí! ¡Ey! ¡y! ¡y! ¡Yay! Sabor, sabor, como el sol Y a mi mano izquierda, tome tu retrato Y en la otra mano, una copa de ti Dime conmigo, sin estar presente Dime conmigo, oh, como lo sé Dime de mí Y llora, a tu barro jamás Vuelvo a lastimándome Mi pañuelo blanco me diste Mi pañuelo para llorar ¿Qué me sirve el pañuelo si tu amor no me debida? Soy, si lloro por ti ¿Qué, qué, qué será que te amo? ¿Cuándo es tu más cupido de Bolivia? Dime conmigo, oh, como lo sé Mi pañuelo blanco me diste Mi pañuelo para llorar ¿Qué, qué, 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 qué? Corse, dice, no Y él llora Ah, mirá, allá al frente, mi amigo, gente, de acá no los vemos Queremos que todo el estadio esté iluminado, por favor, los de abajo también, los de abajo también Bájenme las luces, vamos a bajar las luces ¡Tres! ¡Muevan, muevan los celulares, muevan, muevan! Muchísimas gracias, La Paz Gracias a todos, tienen un gran corazón Y esta canción es para ustedes ¡Dale, dale con sabor! ¡Dale, dale con sabor! ¡La gente más alegre! ¡Saltando! 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 Dicen que el hombre que llora, que llora bastante Tiene derecho ir al cielo, cualquier persona es feo ¡Ay, como sufro por ella! ¡Vamos a ir al cielo, este! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Si me quieres, si 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 me sigues, si me quieres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!